¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy les traigo una batalla de paletas, otra más a este canal. De nuevo tenemos aquí a Huda Beauty contra WV7, por aquí las tenemos, la paletita Wild Obsession, la Chameleon contra la Jungle Color en el tono Toucan de WV7. Así que bueno, si quieren ver esta comparativa, porque esto lo estarán viendo en blanco y negro para que no vean el look todavía, si quieren ver esta comparativa, qué opino de las paletas, qué opino de los swatches y todo en sí, ya saben que deben saber el vídeo, pero primero les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho y a que le den like al vídeo si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, les dejo con esta batalla de paletas. Bueno, como vieron en la introducción, hoy toca batalla de paletas y tengo por aquí la Chameleon Wild Obsessions de Huda Beauty, que como pueden ver el packaging es una fantasía. Esta me la regalaron mis meloncitas por navidades y la verdad es que estoy encantada con ella, les he dado un uso que ahora lo verán cuando les enseñe los tonos y demás cuando nos vayamos a comparar, impresionante. Y por aquí tenemos a su contrincante de WV7, la Jungle Color en el tono Toucan. Y como pueden ver los packaging son bastante diferentes. Cada una contiene nueve sombras de acabados mates y satinados. Y vamos a ver qué tal se comporta. La de WV7 tiene 8,1 gramos de producto y la de Huda tiene 7,5 gramos de producto. La de WV7 tiene un precio que no llega a los 3 euros, les estaré dejando el precio exacto por pantalla. Y la de Huda Beauty tiene un precio de 30 euros que también se los estaré dejando por pantalla. Ahora sí, les voy a dejar con los primeros planos de cerca para que las puedan ver, para que puedan ver todos, swatches y demás. Y les voy a ir comentando así a primera vista qué opino de los swatches, si se parecen, si no se parecen. Y luego pasaremos al look de ojos. Como les decía, por aquí tenemos ambas paletas. Tenemos la de Huda Beauty, la Wild Chameleon, que como pueden ver el packaging es una fantasía, como les decía. Ahí pueden ver cómo cambia. De esta tienen un vídeo exclusivo en el canal también, que también se los estaré dejando en la cajita de información. Estas son las tonalidades de la paleta de Huda, como pueden ver la tengo bastante trayada, la he utilizado bastante. Me gusta muchísimo, tiene unos tonos súper bonitos y muy de mi estilo, ya me conocen los que me siguen desde hace tiempo. Y la verdad es que es una fantasía de paleta. Y ahora vamos a ver la de WV7, a ver si se parece tanto como yo pienso. Estas serían las tonalidades de la paleta de WV7. Como pueden ver, pues sí que se parecen bastante. Vamos a ver ahora en cuanto a pigmento, texturas y demás. Pero bueno, por diferencia de precio, vamos a ver qué tal y todo eso. Vamos a estarlas poniendo una al ladito de la otra, a ver si se parecen. A simple vista da la sensación de que sí, de que se parecen bastante. Y vamos a ver en los swatches a ver qué tal se comporta, si se parecen, si no se parecen y demás. Voy a estar colocando Huda Beauty, WV7 y así sucesivamente. Como pueden ver, estas dos tonalidades pues se parecen bastante. Esta es la de Huda y esta es la de WV7. De verdad, creo que está bastante conseguido el tono. Huda Beauty, WV7. También está bastante conseguido, aunque esta tira más a verenjena y esta es un poquito más profunda. Pero sí que se parecen bastante. Aquí yo puedo ver ya una diferencia en la tercera sombra de cada paleta. Esta es la de Huda, esta es la de WV7. Huda Beauty, WV7. La de WV7 queda un poquito bastante más corta en pigmento. Esta es más intensa, tiene más potencia. Vamos a darle una segunda pasadita a la de WV7. A ver si... Hasta con la segunda pasadita queda más flojita en pigmento. Y el tono no es tan 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 conseguido como las anteriores. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Huda Beauty, WV7. Estas también están bastante, bastante más conseguidas. Aunque la de Huda quizás es un poquitito más profunda y tiene más pigmento. Pero sí que está bastante conseguido el tono. Huda Beauty, WV7. También están bastante conseguidos como pueden ver. Aunque el de Huda es más profundo. Pero sí que está bastante, bastante conseguido. Estas como pueden ver aquí, pues sí que se parecen bastante. Vamos a ver ahora en el swatch. Huda Beauty, WV7. Sí que se parecen, pero no son exactamente iguales. La de Huda es más profunda, tiene más brillo. Pero bueno, está bastante conseguida la de WV7. De todo hay que decirlo. Estas son las dos siguientes. Sería Huda Beauty y WV7. Vamos a ver qué tal. Huda Beauty, WV7. Aquí sí que hay una diferencia bastante, bastante clara. La de Huda es más morada. Tiene muchísima más intensidad. La de WV7 tiene ahí como un subtono como amarronado, rosáceo. Yo veo una diferencia bastante clara en cuanto a textura. No es desagradable. Me gusta la textura de la sombra de WV7. Pero ya les digo que sí que hay una diferencia bastante grande en tonalidad. Huda Beauty, WV7. Estas sí que están bastante conseguidas. Aunque la de WV7 la veo como más naranja. Más tirando a rojo. Pero sí que se parecen bastante. Aunque esta, como les digo, tira más a rojo. Ahora sí que sí, ya vamos con mi sombra favorita de la paleta. De verdad, Huda Beauty, WV7. Así a simple vista parece que tienen bastante similitud. Así que vamos a ver qué tal. Huda Beauty, WV7. Ahí las podemos ver. Y sí que se parecen bastante, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Y estos son los swatches de la comparativa. Así me ha quedado en la mano. Como pueden ver, hay tonos que sí que están bastante conseguidos. Otros menos. Pero bueno, eso es como en todo. Y vamos a pasar a ver qué tal se comportan en los ojos. Si se parecen, si no. Si podemos conseguir un look parecido con ellas en los ojos y demás. Así que vamos con el paso a paso. Ya tengo los párpados preparados. Y he utilizado este combo. He utilizado la prebase de Technique que vieron en el vídeo pasado. Que me está gustando muchísimo. La estoy utilizando bastante. Y la he combinado pues para sellar como siempre con mi sombra Brulé de Wet n' Wild. Y ahora vamos a pasar con el paso a paso de este maquillaje. Vamos a comparar la sombra. Ya vieron los swatches. Ya vieron los parecidos y demás. Y voy a estar haciendo el ojo derecho con la paleta de Huda. Y el ojo izquierdo con la de WV7. Tengo por aquí mi limpiador de pinceles. Para ir retirando el pigmento cada vez que vaya a cambiar de paleta. Y vamos a ver qué sale de aquí. Y qué tal se comportan. Si se parecen o no. Como sombra de transición voy a estar utilizando esta de aquí. Y la voy a estar llevando pues aquí en lo que es la cuenca para marcar la transición. Ahí pueden ver el pigmento de la de Huda. Con un pincel limpio difuminamos los bordecitos. Retiro el pigmento del pincel. Y me voy a la sombra de la paleta de WV7. Que equivale a la que utilicé de Huda para hacer la transición. La aplico igual. Este tono está bastante conseguido. Como les dije tanto en el Swat y en el párpado pues veo lo mismo también. Están bastante, bastante conseguidos. Voy a estar oscureciendo lo que es la UV externa. Con esta sombra de aquí de Huda. En el ojo derecho. Aplicamos. Y la integramos con la que utilizamos para transición. Difuminamos los bordes. Retiro el pigmento del pincel para coger la sombra que equivale de la de WV7. Que sería esta de aquí. Aplicamos igual. Como les decía en el Swat, la de WV7 pues tira más como a rosa, a berenjena. Esta es más profunda. A continuación voy a estar aplicando esta sombra de aquí. En el párpado Mobi. Voy a estar aplicando la que equivale de WV7 en el otro ojo. Como pueden ver en esta sí que hay diferencia en tono. Esta es más lila, esta es como más cobrisa. Ahora voy a estar aplicando esta sombra de aquí. Y la voy a estar posicionando a continuación de la que aplicamos antes. Con cuidado. Para intentar ser lo más precisas posible. Voy a estar aplicando la sombra equivalente en el otro ojo. Esta sí que se parece bastante. No son iguales, iguales. No tienen la misma textura ni el mismo brillo. Pero sí que se parecen bastante. Ya para rematar lo que es la parte interior del párpado superior. Voy a estar aplicando esta sombra de aquí que es mi favorita de la paleta. Y la voy a estar aplicando también con el dedo. Y voy a estar haciendo lo mismo en el otro ojo con la sombra equivalente. Voy a estar aplicando la sombrita equivalente en el otro ojito. Y sí que se parecen bastante. No son iguales, iguales. Estas quizás más doradas, estas más cobre. Pero bueno, ahí están. Lo que hemos hecho hasta ahora sí que se parecen bastante. Están quedando bastante, bastante parecidos los looks. Voy a terminar rematando aquí un poquito lo que es integrando la V externa y demás con la sombra que apliqué más oscura. De eyeliner voy a estar llevando esta sombra de aquí que es la más oscura de la paleta. Vamos a estar utilizándola a modo de eyeliner en ambas. Voy a retirar el wasi tape, voy a estar maquillando el resto del rostro a cámara rápida y vuelvo con ustedes para terminar la parte inferior. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a terminar los ojos. Voy a estar aplicando pues más o menos lo mismo que hicimos en el párpado superior. Voy a estar utilizando la sombra más oscura de la paleta para lo que es unir el eyeliner superior con el párpado inferior. Y voy a estar utilizando pues lo mismo de antes. O sea, voy a estar haciendo primero el ojo derecho con la de Huda y el ojo izquierdo con la de W7. Ahora voy a estar aplicando esta sombra de aquí en lo que es el centro del párpado inferior y voy a estar llegando casi casi hasta el lagrimal pero sin llegar a él. Cojo la de W7 y hago lo mismo. La de W7 no se agarra igual que la de Huda como pueden ver. Y esta es la que les decía yo que pues que no eran iguales, que no se parecían tanto, tenían bastante diferencia en tono. Aunque una vez puesta en el párpado sí que se ve bastante parecida. Lo que la de Huda es mucho más intensa. En la parte más interna casi casi llegando al lagrimal voy a estar utilizando la sombra dorada, mi favorita de la paleta. La unimos con la Lila y la llevamos también al lagrimal. Con la de W7. En la línea de agua voy a estar utilizando este Tattoo Liner de Maybelline en el tono Rich Berry 942. Para la ceja voy a estar utilizando el Make Me Brow de Essence. De máscara de pestañas voy a estar utilizando la 4D de Deli Plus. De fijador voy a estar utilizando este de Revolución. De labial voy a estar aplicando el Super Stay Matte Ink de Maybelline en el tono 15. Bueno pues este sería el look terminado comparando estas dos paletas, la de Huda Beauty y la de W7. Bueno pues este es el resultado del maquillaje utilizando estas dos paletas, comparándolas, poniéndolas a prueba una con la otra. Y la verdad es que ha quedado un look súper parecido en ambos ojos. Yo estoy segura de que saldría a la calle y nadie se daría cuenta de que voy maquillada con paletas diferentes. Porque ya les digo que en el ojo pues sí que se ven bastante similares. Es cierto que en cuanto a texturas y demás, como les decían los swatches y eso, no tienen las mismas texturas. La de Huda Beauty es más fina. Se nota la calidad evidentemente, tampoco podemos pedir mucho más por 3 euros que cuesta la de W7. En comparación con la de Huda pues que cuesta 30 euros, la calidad es superior, eso no lo vamos a negar. Pero sí que es verdad que si no nos podemos permitir la de Huda Beauty o que nos gustan estos tonos pero no queremos gastarnos lo que cuesta la de Huda, la de W7 está bastante bien y podemos conseguir looks pues bastante similares, ya lo han visto. Creo que ha quedado un maquillaje llamativo, potente, pero ya les digo que súper súper parecido. Me ha gustado mucho el resultado. Esta paleta ya han visto que la tengo bastante utilizada desde que me la regalaron mis meloncitas. Y la verdad es que es que me encanta, me encanta. Y cuando vi que había salido el clon pues quise ponerla a prueba ambas juntas, compararlas para darles una opción pues más económica si no quieren gastarse los 30 euros que cuesta la de Huda. Y la verdad es que sí que hay alguna sombra como vimos en los swatches y demás que no son iguales, que tienen un subtono pues diferente. Pero sí que luego puestas en el ojo pues quedan bastante parecidas. Así que bueno, aquí tienen mi opinión, tienen esta opción. Si no quieren gastarse los 30 euros que cuesta la de Huda, pues tienen esta opción de W7. Tienen también los otros dos clones que sacaron con esta línea también. Pero yo como solo tenía esta pues me cogí la Tucán que es la que equivaldría. Y de verdad que por 3 euros que cuesta la paleta no le podemos pedir más. Funciona bastante bien. Tienen muy 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 poquita caída a lo que es la zona de la ojera. Y funcionan estupendas. La de Huda yo ya sabía que funcionaba bien. La he utilizado muchísimas veces. Esta pues ya saben que la he utilizado muchísimo. Me han visto maquillada en muchos vídeos también con ella. En vídeos de productos terminados y demás. Pues me he maquillado con ella. Me gusta muchísimo. Y de verdad, si no quieren gastarse los 30 euros que cuesta esta. Tienen esta opción por menos de 3 euros de W7. La Tucán. Que funciona bastante bien. Ya han visto que bueno, con esta voy en el ojo izquierdo, derecho. Y han visto pues que han quedado bastante parecidos. Como les decía, texturas y demás pues no son iguales. La de Huda Beauty es mucho más fina. El shimmer es más delicado y demás. Pero funciona estupendamente si no quieren gastarse los 30 euros que cuesta la de Huda. Bueno, pues esta ha sido mi opinión. Espero que les haya gustado ver esta comparativa. Esta batalla de paletas. Están poniendo otra vez a prueba en batalla W7 y Huda Beauty. Espero que les haya gustado verlo. Si es así, ya saben. Suscríbanse en el botoncito rojo si aún no lo han hecho. Denle like. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se sube vídeo nuevo a este canal. Espero que les haya gustado el look. Si es así, ya saben. Coméntenme en la cajita de comentarios. Díganme qué les ha parecido esta comparativa. No sé, a mí me ha encantado. Creo que ha quedado muy muy buen resultado. Y ya les digo. Yo saldría hacia la calle y yo creo que nadie se daría cuenta de que voy maquillada con paletas diferentes. Así que déjenme en comentarios qué opinan. Si les ha gustado el look. Qué opinan de las paletas. Si están de acuerdo conmigo. Si no. Si la tienen. Si tienen la de Huda. Pueden dejarme en comentarios lo que ustedes quieran. Que ya saben que yo siempre 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 les leo y les respondo. También pueden dejarme en la cajita de comentarios y sugerencias de próximos vídeos que quieran ir viendo por el canal. Que yo también ya saben que todo lo tengo en cuenta. Compartan el vídeo para que esta pequeña familia canaria siga creciendo. Que a mí me hace muchísima muchísima ilusión. De verdad. Cada día estamos más cerca de llegar a los 800 y estoy súper contenta. Ya saben que cuando lleguemos a los 1000 pues les estoy preparando un sorteito. Así que a compartir el vídeo para que esta familia siga creciendo. Muchísimas muchísimas gracias de verdad a todos los que están por aquí conmigo desde el principio. Y a las personitas que vienen llegando nuevas a este canal. Muchísimas muchísimas gracias. Gracias por quedarse por aquí conmigo en cada vídeo. Aquí por pantalla les estaré dejando mi cuenta de Instagram para que vayan a seguirme por allí. Que por allí les compartiré las fotitos de look y demás. También para que las puedan ver bien. Aunque aquí ya han visto también los primeros planos del maquillaje y todo eso. Además que les comparto muchísimas cosas por Instagram. Les comparto sorteos que van haciendo las marcas. Les comparto sorteos de las compañeras. Les comparto ofertas. Les comparto muchas cositas. Así que vayan a seguirme por mi Instagram. También tendrán linkeado en la cajita de información mi TikTok y mi cuenta profesional de Instagram. Y los vídeos que les mencioné antes de las paletitas que he puesto en comparativa de Huda con W7 y demás. Y algún otro vídeo de interés que les pueda interesar. También se los dejaré linkeados en la cajita de información. Con todos los productitos que hemos utilizado hoy. Que estén disponibles. También los tendrán linkeados. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Besitos.